El sol, el sol Ok, pues estamos ya aquí en el puerto de Mahomere delante del barco que nos va a llevar a Makassar. Finalmente estamos aquí en el árbol de Balbera, después de seis horas de espera, seis horas de tarde, hacia Makassar. Estamos intentando embarcar en el Titanic directo a Makassar. Esto es crazy. Bueno, estamos aquí en el barco, finalmente, con siete horas de tarde, acabamos de llegar al barco después de esperar siete horas en el puerto de Maumene, y vamos a abrir la puerta del camarote. First class. Vacaciones en el mar. Wow, televisión. Atención cariño. Cariño, si no hay cucarachas. Atención cariño. Tele. Wow, esto es un lujo, amor. Wow, increíble. San amor. Aquí vamos a acertar aquí todo, de verdad que estás bien para acá. Efectivamente, amigos, la aventura aquí está asegurada. Hola. Tenemos los botes salvavidas. 25 personas. Es el lugar más seguro para viajar, cerca de los botes salvavidas. Este es el lugar más seguro para viajar estos tipos de sitios. Smoky. Cont secretary is the last one. Observando la primera vez en línea como se cobró После de los botes salvavidas, torrecer bien mucho el descarap. Estáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias obviamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el gronlimano? ¡España! ¡Español! ¡Puyol! 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 ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Saltín! ¡Saltín! ¡Salaam, Ronaldo! ¡Salaam ama, Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Good, Ronaldo! ¡Más allá, Atlético de Madrid! ¡Oh, Atlético de Madrid! ¡Gracias! ¡Champión! ¡Liga! ¡Saltín! 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 ¡Bintang! ¡Oh! Hello, friends. We are here on the ship of Maumere Makassar. It's in really hard conditions. You already saw it, no? People... The boat outside. No, I'm joking. It's really funny. But the first and last food is amazing. The music and the karaoke. The food. The food. The food. You are directly from the US. How much cost... The... The first class. The first class. The first class. The first class. The euros. 45 euros. I give 50 euros. ¿Merece la pena? Merece la pena venir en el peste Camarote, comida Ducha Televisión Música Directo Ok, vamos a disfrutar de la comida Ah, con mi corazón Cántame así, cántame así Cántame así, en francés también Español y francés, ¿no? Cántame así Bueno, efectivamente estamos llegando al puerto de Makassar Después de un viaje largo de un día y medio casi Así que después nos iremos dirección a Vira So, finally we are here arriving to the Makassar Harbor And after we will take something for travel to Vira Permisí Aquí con unos amigos que nos hemos encontrado en el viaje Nos despediremos ahora, ellos tiran para el norte, nosotros para el sur Aventureros por Indonesia Ahora queremos sangre Especcionante Qué fuerte Hostia Wow Prima casa Buena Mi Yo energía Cid Buenas Bien Y Bien Bien Quedas Quedas Trabajo Quedas Cab추 Trabajo Va Trabajo Wie Trabajo Trabajo Quedas Trabajo Quedas Guedas ¡Gracias! 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 Long day Amén. Amén.